DJ Armin, soldando corosos, buenos y sabrosos Yo sé por qué no has venido, que tú eres el de la ley Porque sabes que te vieron y que todos me dijeron Tienes temor infundido Al fin tú te has convencido Que tú eres Juan La Palma Que logres quitar la calma Pero sabes con empeño que en un cuerpo tan pequeño No pueden caber dos almas Así es la vida No te asomes por aquí Porque no te quiero ver No quiero más padecer No quiero tu amor hacer Yo que fiel te perseguí Hoy con tu amor me desalma A la vez dicha me empalma Y de tu amor tengo orgullo Y en un cuerpo como el tuyo No pueden caber dos almas Ya sabes no vuelvas más Que tú eres el de la ley Si tienes aquel retrato Que malo ya hacemos trato Ya no me persigas más Yo sé que oyéndome estás Ya no estés como una mi alma Que eres la planta agripalma Ocasiones tu desdén Pero en tu cuerpo mi bien No pueden caber dos almas Tienes cara bien formada Escúchame sin enojo También tienes en tus ojos Toda la intención pintada Con esa intención marcada No tocaré tu diapalma A otro sitio con tu enjalma Porque en tu cuerpo de Dios Pocos sitios parados No pueden caber dos almas A علىklicar los hermanos Música 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 Música